Si las noches a la fresca forman parte de nuestro patrimonio cultural, para Toño Anías y su ganado, es este momento. Como aprieta ya la calor, vamos a llevarlas al río a beber, que esto sí que es una ventaja de tener el río cerca. En el río beben en un momento y el agua siempre está más fresca que cuando les damos de beber con la cuba ahora. ¡Venga, más, toma! ¡Venga! ¡Venga, toma! Híchale ovejas por arriba, por abajo, por todos los lados. Después de recorrer poco más de un kilómetro, el agua cristalina les espera. Y como lo saben ellas, no dudan en lanzarse al agua. ¿Y quién cierra la carrera del agua? Yo el último. Han echado buen trago, ¿eh? Están muy movidas estas ovejas hoy. Ya veis cómo se meten dentro del río ellas, ¿eh? Pues han bebido las ovejas, ahora me toca beber a mí también. Que esta botella es pequeñita, pero nos lo regalaron los de la comarca del Bajo Martín. Pero la verdad que conserva bien la frescura. ¿Has bebido lo mismo que las ovejas o más? Igual que las ovejas, y del río también es el agua. Si a ellas les va bien, para mí también. Menudas es que tenían. Es que ahora está todo tan seco que el agua es fundamental. Ahora cuando venían por la carretera las miraba y las ves que venían, han comido, ¿eh? Pero no estaban redondas. Ahora las ves y están. Se habrán bebido tres litros de agua, ¿eh? Cada una. Bueno, yo casi me he bebido uno ya. Y ahora aquí se quedan tranquilas en la Mayata. Esto ha sido Mayata de toda la vida. O sea, ya mi padre, mi abuelo, ya decían que a Mayata van aquí, los pastores de Alquézar. Aquí al lado del río, la verdad que están bien ellas. Está fresco, si tienen el agua al lado. Entonces aquí pasaremos la mediodiada. Lo único que ahora hay ratos, sobre todo los fines de semana, que como está el río tan cerca, pasa mucha gente y el ganado enseguida se asusta y al lado de la carretera no me fío de dejarlas solas. Entonces las dejamos aquí y si no las subimos arriba al vallado y que se queden ahí en el vallado. No es tan buena sombra, pero como es tan alto, circula el aire y eso y están bien también las ovejas. Pero para el verano fundamental. Comida, pues ahí la que hay, pero la hierba seca la aprovecha bien el ganado y luego que beban, que tengan agua en cantidad. Nos ha parecido ver que no quieren beber cuando el agua está sucia. En cuanto la ensucian, pegan una primera bebida y como se meten todas dentro y ensucian el agua, esperan un poco a que se aclare y vuelven a beber. Tras un buen descanso, a los pies del río y la sombra, es hora de levantar el campamento. Hemos descansado nosotros, los perros, que se han pegado un buen rato en el agua también, ¿verdad, Tor? Y las ovejas. Pues vamos, arrancando, a ver si nos quieren seguir. ¡Va, toma! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡Toma! ¡Qué limpio tenemos el camino, eh! De pasar por aquí todo el verano. A ver, si tenemos suerte y no pasan muchos coches ahora. Lila, ven aquí, hombre, no vayas a la carretera. ¡Uf, qué polvera! Es que no se ve ni si viene coches, eh. Venga, vamos a cruzar. Aquí lo bueno que tiene, que es una buena recta y hay mucha visibilidad. Ya viene una furgoneta, ya parará. ¡Uf! ¿Y por qué pasan tan rápidas hoy? Hemos cruzado la carretera y me ha extrañado de que corrieran tanto las ovejas. Esto es un peral enorme, porque ya veis qué árbol hay aquí. Hay peras para aburrir y se caen. Y las ovejas que no hacen las cosas nada, pues vienen a recogerlas. Pero mirad si hay peras, eh. Son muy pequeñas por la sequía y por la cantidad de peras que hay. Hay que ir aprovechando todo lo que hay. Esto es un lujo. ¿Quién diría que aquí, en medio de la nada, hay un peral gigantesco? Además tan grande, sí. Y con tantas peras, eh. Que normalmente aquí, como está al lado del río, se suele helar. Pero este año, aguantado. Y las ovejas, nada, las vamos a ir subiendo. A Baja Audubier, para ayudarme a cruzar la carretera. Y ahí también un paso que es un poco estrecho. Y ya las subimos para arriba tranquilamente y ya a encerrarlas. Nosotros nos vamos a otro tema. Venga, pues nos vamos que ya me... Ya te reclaman. Ya me reclaman. Y con ACNC te dejamos. ¡Buen camino, amigo!